Quilates 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 TRG Like RIP Venimos buscando quilates Y nada que me ate mejor que se parte Mi turno no pa' te la saco del parque El bueno a la nueva pisando tu base Fase provoco, el cielo toco Sonando loco, subo de a poco Vengo y coloco, eh Sonando loco, eh Nace con brillo, bajo la guardia Puro tresillo, te dejo sin labia Recy Castillo, vengo de la nada Busco los míos, no escucho si hablan, yeah Yeah, yeah Nace con brillo, bajo la guardia Yeah Dime que nos va a detener Si brillando los tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel Quilates combinao con BB, yeah Ahora mi letra retoma en bocina Mi equipo constante ya vamos pa' arriba De letra atorada siempre por la linea Después no me canso el brillo me motiva Cada verso mejora calidad Venimos de abajo de no saber na' Nos cuesta trabajo se vale soñar La estamos viviendo por no descansar Mira a estos niños creciendo de a poco Muy bien guiados vienen por el trono Este es el lago no tu pinche rollo Empezamo' el viaje ya no hay vuelta al lodo Tengo cadena amarrada pero no en mi cuerpo La traes en tu cuello Ahora subimos de level Lo siento si duele que no está en tu sello Tengo cuidado con perras que ahora por la music Ya me hablan muy pecho No estoy volando bien bajo pero con cuidado Por si yo me estrecho Me están llegando ofertas yo fiel a mi equipo Cuidado con ellos Nos inspiramos de noche freestyle en el coche Y fumando de aquello Quilates 2.0 Si competimos quedo primero Poniendo fresco todo el guero Con la secuela que echa fuego, echa fuego Bueno, vengo con todo mi team Siempre haciéndolo en grande Siempre haciéndolo clean Empresario mexicano como Carlos Slim Hablas mucha, mucha mierda ¿Qué me quieres decir? Sabes que Electrip siempre ha estado puesto pa'l hit Dime quién nos va a detener Si brillando los tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel Quilates combinado con BB-8 Corriendo con la Nike porque nos van persiguiendo No pueden alcanzarnos porque les falta talento Están despidiosos que apague su movimiento Pero no es mi culpa lo que pasa es que son lentos Ya los pasé Los arrobasé En la meta llegué Subí coroneas a todos los casés Yo soy la crema en la de eso la mostaza Y en este juego nosotros somos la salsa Bendecido por la vida que llevamos Ey, la cadena 925 en late Red Lake Tengo lo que no vas a tener La calle y la maña que pronto te va a comer Wow, el flow que tengo No es del 1 al 8 Aquí hacemos y hacemos Creo vamos a 118 millas Van en formato anticuado escondiéndose tras las cortinas Golpeo en su carrera como un golpe directo a las costillas Dime que nos va a detener Si brillando los tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel Quilates combinados con BB-8 Ando arriba a las nubes No lo manejo en movie Como la espuma sube Mira como se consume King of the night Le meto, le meto, no le va pa' atrás Si me miran porque voy muy fast Tenemos los quilates Le cuelgo más al cero Frío como subzero Tengo el toque como Diego Si coloco por estos lados Es porque estoy muy burlado Todo en el cuarto lo veo muy nublado BB-8 En el cuello cuelgo Ace Play you on my chair With the masking on my face Cuidando las espaldas of the enemies Me he subido a no hay vuelta para atrás Afuando en the race Ahora ya subimos de nivel Ah Brillando los quilates combinados con BB-8 Solo yo quiero money Tú no estás in my way De una sobredosis de flow vas a padecer No cambio mi turno Nunca soy segundo Camino de noche Vuelo hasta Saturno Fumo, fumo, THC de desayuno You know Saben que como yo no hay ninguno Dime quien nos va a detener Si brillando luz tengo a mis pies Ahora ya subimos de nivel Quilates combinados con BB-8 Todos corren rápido que llego el remolino Soy el estelar me siento como el pachino Controlo la zona y me siento el padrino Yo no soy un capo no muevo ese polvo fino Me robo a tu bitch aunque te vista Valentino Ya no me preocupo tengo marcado el camino Revolucionario porque escribo mi destino No te pondré nada el nombre de los latinos Un par de botellitos va en cámara lenta Ya no me pregunten por mi vlog que no esté en venta Y más vale que corran porque viene la tormenta Es que el primer puesto siempre corre por mis venas Un notificado por mi No me preocupó Un notificado por mi Un notificado por mi Gracias.